Soy lo que soy pero si he de decir Como creo que soy mejor que hable por mi Ese mapa del cielo brillando sin fin Sobre un sitio en la tierra El día en que nací Cada tropiezo y paso que di Me fueron guiando hasta dejarme aquí Parado en la tierra Con una guitarra y un canto en el corazón Entre la fe y la incredulidad Entre tanta mentira y la pura verdad Entre ser y no ser Entre la humildad y la vanidad Se fue encendiendo muy dentro de mí Una luz que mucho después reconocí Como mi propio ser Semilla del sol Brotando en mi corazón Como soy parte de la humanidad Padezco con ella la cruel realidad Este mundo moderno Vacío y enfermo Herido en el corazón Cada tropiezo es una lección Cada guerra una piedra Sembrando dolor Cada muerte una prueba De ensayo y error Cada día se juega la suerte del corazón Entre la fe y la incredulidad Entre tanta mentira y la pura verdad Entre ser y no ser Entre la humildad y la vanidad Hay una voz que no quiere morir Una pálida llama que insiste en seguir Iluminando en calma La ruta del alma que nace en el corazón En el corazón En el corazón Nace en el corazón En el corazón En el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!